A mí no me hacen caso Hostia, perdón, perdón Sí, acá estoy Soy tu fan Soy tu fan, Fox Hostia, Hugo, vaya culo, ¿no? Una pregunta Estamos chelando de esta skin Fox? Ese, ese baile es de la temporada 9 Fox, Fox no pilla tanto Pero espera, estamos chelando de la skin Fox no pilla tanto Mira Fox Estamos chelando de la skin No, no, no No, es una, es otra Es de la temporada 1 Es la de No, no, es de la temporada anterior Tú ya estás clasificada, ¿no? La mochila de él es la de la Que tengo yo de la temporada No le apuntes, ¿eh? No le apuntes No le apuntes Y no le apuntes, no le apuntes No le apuntes, no le apuntes Este camuflaje es el normal El pico no El pico no tía Una pregunta Fox Este tío Lleva el arma pero sin color A ver Dime con la cabeza Ah vale me dice que no No me gusta Es que no tengo una la delta que pegue Le doy un Si el pierde con la la delta Pero yo creo que esto no es camuflaje Creo que es un Si Es que bueno No tengo nada No pilla Muere Si 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 ¿Cuál es el de esta? No ¿Cuál? ¿La tenetina? Yo creo que si La tenetina yo no la paso Perdón tenetina Creo que me va a odiar eh La tenetina A ver Pero la banana no es tipo Osea el licuado ese No es todo el mismo Vale yo creo que si Porque esto es banana Camuflaje Toma Camuflaje No Coge el camuflaje Toma Toma arma Enseñame el camuflaje No Es este Es este Enseñame el camuflaje Tu Rosita Coge el arma Coge el arma No tengo ninguno Solo tengo este De camuflajes que no tengo No tengo ninguno Mátale Mátale Voy muy mal Yo te dije que la de vuelta No tengo Pero bueno Una pregunta Fox Fox ¿Qué me ha ido? El peor El peor El peor El peor Adiós Ah el extraterrestre Este mira Fox ¿Dónde? Una pregunta ¿Dónde estás Fox? Es el Mira Mira esto Fox Un mano de disparo Un mano de disparo Fox mírame Fox mira detrás Fox ¿Puedo salirme y ponerme detrás aquí? Yo creo que esta pasa eh ¿O qué hago? ¡Mana Fox! Está guapísima loco Fox vamos que me voy casi A ver ¿A quién? A la deriva Esta Ojo A mí me gusta Yo no voy a ir No es porque me voy a ir A ver Coge la antorcha Coge la un momento Póntela Póntela ¿Dónde me pongo? Quédate quieto Que te saco foto Quédate quieto Que te saco foto Ey ey Quieto 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 Que te saco foto Pero en plan Ah vale aquí Pero quédate quieto La rey de oro La de Espera Que te saco la foto La rey de oro Espera aquí Espera ahí Dale dale Ponte ponte Que te saco la foto Que te saco foto tú Vale ya está Dame la antorcha por favor Ya te saqué foto Devuélveme la antorcha por favor Este me está apuntando con la escopeta Me da mala espina Espera, espera, espera Pero me cae No me dispares Devuélveme la antorcha por favor ¿Quién yo? No, no, no No, no No te saño ¿Cuál? A ver Esta Me gusta bastante A ver Pinto Bueno Sí Pero es de mi Hay una que No me deja en paz Tío A ver Enseño el camuflaje Toma arma Tiene huele a pinta Yo creo que depende de Vale, sí, sí De la hora de esta Yo creo Ah, no, espérate, espérate Pero, pero una cosa Irwan Ah, no, no Vale, vale Sí, yo, yo creo que pasa, eh ¿Yo buscas famoso? Sí No No sé Me voy, me voy, chao Ok Ok El pico sí Pero es que la mochila No me convence No me convence A mí, eh El pico y la gente van El pico Manuel Este A mí no me convence No sé No sé Es que me gusta mucho Pero El baile El baile licuado no vale, Juan Vaya Ay, esos ojitos No, ese ya Es de la esquina Ese es del conjunto A ver A ver Pues pa' Pa' eso yo también me Me lo pongo La, esta esquina A ver Mmm Lo que va Oh, qué pena No, espera, espera No, espera No, esta Pero, oye, Juan ¿Por qué me has tirado ahora? Es porque es un conjunto diferente, ¿no? Mira que viejo el baile Vale, ven No puedo poner nada Bueno, yo creo que no hay casi ni huea del amarillo Pero bueno Ya, ese, eh Emanuel gana Bien Enséñame Ya verás Es el baile licuado Es el baile licuado La mochila es el pase de batalla Es de la, es de la gente La mochila es del pase de batalla Es del pase de batalla Es del banano Sí, sí, sí Son de un mirados con los Juan De un mirados con los Mías y Vale, ya Ah, coge mi arma Es Samu Vale, el fondo Es un mensaje Muy pobre Es de mí Trae, trae Es de mí Trae, trae, Samu Trae, trae Es de mí Trae, Samu Trae, Samu Trae, Samu Trae, Samu Bueno, me acabo de dar cuenta Que tengo este baile Y mañana Y mañana Si alguien cambia A otra persona Que haya servido antes No O entre Confidencial O entre esas dos personas Los que estén en el directo Que voten Uno Una persona Y el dos La otra Pero confidencial No es de mí No No Dale Dale Afuera, compañero Policia Hola, hola Hola, Manu Tengo un arma Pero no la utilizo Manuel Fuera, amiga ¿Qué pasa? Ah, me caí ¿Cuál? A ver La mochila Del caballero De la temporada 10 Ah, la del caballero Sí, la del caballero última Pero tú eres nivel 100 En la temporada 10 O te compraste el pase La de la temporada 10 El robot este de oro El 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 de la skin de este El caballero El caballero Este Sí No, de la temporada 10 El caballero última, ¿no? Esta es de la temporada 8, creo Dale A ver Mira No, no tiene No, no tiene No, no tiene No, no, no No, no, no El hombre del saco No, no, no Que sí, que sí Que es el camuflaje Del hombre del saco, ¿eh? Ah ¿Eso, sí? Este Ese 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 es un chulo El metal es Este es ¿Tiene? Esa es que Sí, tiene 7 Bueno ¡No, no se lo voy a hacer yo! ¡Me caí, mi amor! ¿Me puedo matar? No le he pegado mucho O sea, ¿vale con el baile? A la meta Fox Tú, la Glow, quédate ahí Glow, fuera Entonces yo puedo hacer ahora mismo que ha hecho ella, ¿no? Se están metiendo los clasificados por en medio, ¿eh? Tú, tú, ¿qué hacéis? Ah, vale Fuera, 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 fuera Vale Arancha ese A ver, no hace ¿Quién se está? ¿Por qué siempre llevan conciencia? Se está matando, ¿no? Es un avispánico Lo sentimos, Arancha El franco de Fox Este franco es ¡Eh, eh! Glow, el franco Glow, el franco ¡Vale! ¡Y ahora se ha culado! ¿Dónde está? Este, este, esta mochila es gratis Era de unos desafíos de la Navidad Manu, pa' ahí Manu, pa' ahí Manu, pa' ahí Sí, 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 este baile mola, ¿eh? Espera Era del, del, del... Pero este, este es el mar, ¿qué? No, 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 no Este, sí, ah, no, no es el mar, el point mark No sé Eh, cuando... No gratis, el de... El que te dio un gratis A ver, el que me está disparando El que te... ¿Usted? Sí Ustedes, venga pa' acá ¿Está disparando un poco? No me pega, ¿eh? Porque eso es tipo como fuego Y el llamado de hierro Sí, 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 sí. Tú, point, point mark, fuera, point mark, fuera, point mark, fuera Voy a primatar de pico por lo menos si no, no, el point mark no está eliminado había pasado el de agua, fue el de agua yo estoy atento ah vale, fuiste tú no, no, es de la venganza vale, no, a mi no me convence a mi con esto ya no me convence un baile, un baile bueno, a mi no me convence este pavo, lo siento ahora es cuando nos viene con la de la galaxia ahora es cuando viene con la de la galaxia nos morimos aquí ¿dónde estás? ¿como ha muerto? avisexión que cerdos porque aquí hay una socialista vaya, ¿no? la, la del tartra una cosa una cosa bien una cosa voy yo eh, estás matando, eh tú, no mates el astrojack fue para nadie fue el astrojack que se llama soy yo vale, el astrojack se llama stormwee que era el que estaba disparando ok ok yep no yo le veo como noob a ver a ti también es el el batman no, no pega ay así a ver, para mi que buena con el baile nos puedes convencer igual eh, tú no apuntes, eh tú, 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 tú eh, me ha matado eh, eh, me ha matado, eh el stormwee me ha matado no, tú no lo maté el stormwee, eh bueno, no lo maté si ni siquiera estoy recarrando no puedo estar el astrojack, que se llama stormwee anónimo y me han cogido las armas los cerdos no, one tú darme las armas todos, darme las armas tú, me cogiste tú, el stormwee está matando, eh el astrojack yo no maté, one te juro que yo no maté vaya asco, tú, eh y creo que ha sido yo ¿no? también porque se acabó de ahí aparte es para que te quiero matar ¡EU! ¡EU! ¿Tienes algún arma? dame la rampa la rampa ¡Sí! ¡Tómate! ¡Máteme! ¡Que no me ascien anónimo! ¡Que no me ascien anónimo! ¡Que no ascien anónimo! Fox ¡No! ¡Fox! 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 ¡Dame un arma, Fox porfa! ¡Una escopeta o algún segundo! Voy a ir a cambiarme de hielo, eh ¡Hay uno con... ¡Tú! ¡El stormwee! ¡Me parezca de matar ya! Acabo de venir un disparo ¡Que yo no mato, Juan! ¡Que juro que yo no mato! Aparte, ¿para qué? ¿Que si quiero matar? ¡Me he matado! ¡Me he matado! ¿Y sé dónde está? ¿Quién se mató? ¡Un anónimo! ¿Y sé dónde está? ¡Me mató un anónimo! ¡Está en el silo! ¡Me acaban de matar, Juan! ¡Me mataron! Sí... ...ya pasaba... Es que me he ido... Me he ido un momento y no sé... ¡Yo no mato, Juan! ¡Si me acaban de matar, Juan! ¡Me acaban de matar! Eh... Aquí hay armas... ...pero... ...no me gustaría... Espera, 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 espera... Creo que está acá el hijo de... ¿Cómo se te hace... ¿En serio sos, vos? ¿En serio sos, vos? está acá Fox, está acá, está acá el que te mató, el que mató está acá ah, qué asco, esta es la, espera, es la, la futbolista, el taco este, taco X Ragnar, Ragnar, no, Ragnar, Ranger, no sé, Ranger, ahora te juro que lo baneo el canal, aprende tu nombre y te juro que te baneo, te baneo la cuenta así de una, te juro que te baneo aquí, así que me vas a decir tu nombre ya, el taco, vas a decir tu nombre y te voy a re banear, hablas con el chat, juro, stop it, por favor, stop it, please, stop it, please, espero que te vuelva a ver, bye, bye, saca, qué mato, Darío, daño, está aquí abajo, me acaban de tirar del mapa, pero no me estás, he un perronchita, Darío, te ayudo a matar, a mí me acaban de sacar del mapa con una bomba, , a ver, nos va a hacer agrego, pero te comento, Se ha abandonado el mundo Bueno, ahí me lo voy a bañar, te juro que lo baneo Gil Aparece en el chat y lo baneo Bueno, o lo bloqueas o lo baneo Porque si no me pongo con la principal ya está Fox, espérame que me han tirado de la copa Pues mañana me pongo con la principal y a ver qué saco Porque es que no tengo recursos